Me gustas, me gustas tú Me gustas, me gustas tú Me gustas, me gustas tú Me gustas tus manos, cuando te salgo Me tiro Y el primero que te piensas ¿Qué podrás buscar? Me gustas tú 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo